¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué tanto de alguna forma nos quieres tomar el pelo? ¿Qué tanto realmente es un compromiso social? ¡Perfecto! Eso me encanta. Excelente. Por favor, pasa nuestro amigo. ¡Nuestro camarada! ¡Pablo! ¡No, no, 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 no. Te voy a buscar, te voy a buscar lo que te voy a buscar. ¡Perfecto! Muy bien, pues, en fin, ya conoces un poco la dinámica, Andy. Sí. Ligo, pláticanos un poco de ti. Estás muy joven, estudias de derecho, entiendo. Derecho, sí, soy egresado de la Universidad del Estado, tengo 26 años, soy la segunda de tres hijos, orgullosamente guayaba, aquí nací, aquí crecí, aquí estudié. ¿Una guayaba y la doctora? ¡Exacto! Pablo, por favor, ya lo sacamos el día anterior porque se excede. No, ese es de mis cuates. Sí, claro. ¿Verdad? Muy bien, somos camaradas. Tengo una asociación civil, la FUGEL, se llama Departados Morelos, en la que hemos trabajado ya bastante por Cuernavaca, y bueno, con todas las ganas y ánimo de ver un mejor lugar para vivir, seguramente como ustedes, ¿no? Ya le urge algo nuevo a Cuernavaca, que vuelva a florecer, que regrese a sus orígenes y a las personas que realmente son de aquí. Cuernavaca para los cuernavacenses, ¿o no? Vamos, muy bien, decidida. Pablo, está decidida, Andy, ¿eh? Con todo. Exacto, por convicción y no por conveniencia. Vamos, vamos. Eso gusta, eso gusta. Dime una cosa, joven, evidentemente, romanticismo, ganas, energía, muchas cosas. Sí. Falta de experiencia, ¿cómo compensas la falta de experiencia? ¿O es preferible tener juventud, ganas, intención, por encima de la experiencia? Pues yo creo que no, por ser joven, no tengo experiencia, de hecho, con mi asociación civil, que desde la universidad empecé, ya llevo cinco años trabajando. Vamos. Creo que he escuchado muchísimo a la gente, nos hemos sentado con diferentes sectores y hemos tratado de aportar nuestro granito de arena, ¿no? Creo que la juventud no se pelea con la política, sino lo contrario. Muchas veces hay que dar ese relevo generacional para que las cosas sucedan diferente, porque siempre son las mismas caras, ¿no? Tú llegas a una colonia y por esas mismas caras luego te juzgan, ya que dices, no, pues soy nueva, es mi primera candidatura, no me conocen. Les empiezo a platicar un poco y se abren totalmente, la verdad. Primera cosa, ¿cómo es que el PSD te busca, te procura? Tú fuiste a tocar la puerta, ¿cómo fue esto? Sí, bueno, yo creo que traigo en la sangre el querer ayudar. Litigué un año y medio de mi vida en la Ciudad de México, me tuve que ir. Y de ahí me decidí con regresar, porque todos los fines de semana venía a la asociación y dije, no hombre, esto necesito hacerlo todos los días. Las ganas de ayudar, las ganas de ver a todas las personas que me han ayudado a mi equipo, me decidí regresar, ¿no? Te gusta más cuerna, ¿no? Sí, la verdad, sí, la Ciudad de México no es para mí, para empezar, me gusta mi hogar y la gente es muy diferente, ¿no? El calorcito de la casa, pues es distinto. Tu papá lo conocemos, digo, lo menciono porque es un hombre totalmente arraigado, vivido, crecido, identificado con Cuernavaca. Sí, soy la cuarta generación de cinco, de guayabos, desde, sí, exacto, eso es lo que se necesita, les digo, Cuernavaca para los cuernavacenses, eso es lo que nos hace falta. Pero bueno, mi papá sí es de aquí el 100%, pues ya sabes, funcionario público, sin embargo, nunca estuvo al frente de proyectos políticos, y bueno, me está ayudando con todo, al igual que toda mi familia, desde tíos, primos, mis amigos. Claro. El equipo de campaña, ¿no? Exacto, sí, es mi equipo de campaña, bueno, desde Conectados, ¿no? Equipo de fundación y de asociación. Oye, sí, muy padre ese nombre de Conectados, ¿cómo se te ocurrió? ¿Se te ocurrió a ti? ¿Son un grupo de jóvenes que te acompañan? Sí, es que mira, anteriormente yo estaba en una asociación civil que me eligieron para delegar en el Estado, entonces muchos de los jóvenes que se empiezan a integrar me dicen como, no, yo creo que es mejor empezar a cambiar. Empezamos a hacer un consenso entre todo el equipo, somos 30 jóvenes de que todos los fines de semana nos despertamos temprano y damos todo de nosotros para ver una mejor Cuernavaca, ¿no? Desde una jornada de recolección de basura, plantamos árboles, hacemos proyectos o actividades para los perritos o animalitos en situación de calle y bueno, necesitamos esa conexión con la gente, ¿no? Hoy, si tú conectas con alguien y se siente eso, pues entre los dos nos vamos a ayudar y vamos a vibrar al mismo nivel para poder ayudar. Oye, pues el libro es entusiasmo. Y ahí se siente conectados. No, está padrísimo el nombre, el concepto. Y al final todos estamos conectados. Claro. ¿Sí saben lo de la regla de las cinco personas? No, no, a ver, platícanos. Tú puedes conocer a cualquier persona en el mundo y estás a cinco personas de conocerla. Por eso funcionaban las redes sociales. Exacto. Todos estamos conectados al final. Yo creo que todos somos al final uno, lo mismo, seres vivos, con alma. Ok. Está interesante, me pusiste a pensar. Decías que son tres hermanos, eres la de en medio. La de en medio. Eres el sándwich. Soy el sándwich, exactamente. ¿Qué afirma se halla, primo? Pablo, Pablo, Pablo. Si te mortifica algo, me dices y... No, hombre, al contrario. Esto es para divertirnos. La abuela ya lo conoce, primo. Exacto. Ya lo conoce, la abuela. ¿No consideras, Pablo, que ella es una persona más delicada, que merece otro tipo de trato? No, hombre, es de mi banda. No, 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 te le traje aquí unos besos a la abuela. ¿Tendrás alguno? Neta, neta, primo. ¿Quieres escuchar algún verso? A ver, Pablo, échamelo. Lo posponemos, venga. Échalos. A ver, ya estás entrado. Mi abuela es mi apellido. Soy Pablo el Valedor. Dicen que soy bien chido y de oficio checador. No estoy tan confundido. Puedo ser buen compañero. No soy tan jodido, aunque me vean medioñedo. Ok. No lo vea como locura. No soy fifí de crianza. Tiene una chamba a su altura. Yo no me paso de lanza. Aunque me vean estas terrazas, háganme ustedes ese palo. Hable de mí a los terrazas. Pues ya no tengo ni un varo. Te los saludo ahí. Gracias, gracias. Pero evidentemente ella no está para dar empleo, Pablo. Ella obviamente está para... Pero no estoy haciendo mi lucha, primo. No, no, no. No, hombre, te vienes conmigo. Ah, perfecto. Usted me dice y yo... Ahí está. Hay lugar para todos. Ah, fíjate. ¿Ya viste, primo? Considéralo bien. Me vas a dejar de checar aquí. No te veas comprometida, por favor. Ah, perfecto. Se mueve por WhatsApp. Sí, al correo. Ya estás, ya estás, ya estás, primo. Pablo abusando, pero en fin, hablando un poquito en serio. Dinos, con respecto a la Cama de Diputados, ya imaginémonos que has ganado. ¿Cuáles son tus propuestas, iniciativas? ¿Tienes idea de cómo empezarías a trabajar, a proponer? Sí, primero que nada yo creo que empezar o más bien regresar a trabajar de la mano con la gente. Hoy necesitamos darnos cuenta que todos somos ciudadanos y para hacer una política pública necesito saber las verdaderas necesidades de las colonias. Por eso es una de las propuestas, las mesas de trabajo. Vamos a regresar, vamos a hacer mesas de trabajo en cada colonia para saber las problemáticas y con base en eso vamos a hacer política pública o el 50% de mi salario va a ir destinado a eso para ir solucionando también. No puedo decir que voy a solucionar todo, ¿verdad? Lo hacemos, ¿no? Vamos por unas tortas, ¿no? ¿Le crees, Pablo, que Andy va a poner la mitad de su sueldo en ánimo de...? Obvio. Bueno, pues como diría, ya te lo he dicho, como diría, capaz de lasear, ¿no? Hoy nomás. Hoy nomás. Y échale capa. ¿Qué? ¿Qué tal? ¿Qué se entienden mejor? Ustedes siéntate aquí, mi Pablo. Ah, ya ves, te dije. Me voy a la ruta. ¿Qué es mi camarada? Bueno, pero por lo menos ya hiciste público, ¿qué? ¿La mitad del sueldo? Sí, exactamente. Va a ir destinado a estas mesas de trabajo para que la gente se sienta escuchada. Hoy necesitamos tanto escuchar como ser escuchados, ¿no? Exactamente. En tu, digamos, distrito hay colonias diversas, contrastantes algunas de estas. Sí, justo. Las necesidades de Chamilpa no son las mismas que en Aguatepec, que en Navarona, que en el universo. Entonces, por eso estas mesas de trabajo, y ahí vamos a saber cuáles son las verdaderas necesidades, ahí vamos a empezar a trabajar. Ahora, de alguna forma todos tenemos una especie de perfil, y no es que seamos mejores, simplemente, digamos, todos en lo común tenemos algún perfil. ¿Te cuesta más trabajo comunicarte con algún sector que otro? No, hombre, no, para nada. Yo creo que, bueno, muchas veces las personas juzgamos al ver a una persona, ¿no? Pero ya que tocamos un tema de conversación, una plática, creo que al final la conexión que tienes con la gente te va abriendo caminos. La verdad es que agradezco que mucha gente me ha abierto la puerta de su casa. De verdad, muchísimas gracias a todas esas personas que he conocido, a todas esas personas que me han brindado su confianza para invitarme a su casa, a entrar, a echarme hasta vasitos con agua, porque luego me ven bien sudada. ¡Ay, no, pásele! Bueno, me queda muy claro. Si quieres, después del corte platicamos un poco más de esto. Va, perfecto. Por lo pronto puedo decir que eres una mujer sencilla, agradable, muy simpática. Así es la vida. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si alguna vez soñaste con que todos vieran ese golazo que metiste, esa gran canasta o ganar esa excelente carrera, pues esta es tu oportunidad. Manda tu video al 222-707-5742, 222-707-5742 y podrás salir en lo de hoy, Morelos. No solamente vas a salir, vamos a narrar tu jugada en vivo y además podrás ganar grandes premios. Así que ya sabes, manda tu video con las mejores acciones deportivas, no tiene que ser tuya, de tu hijo, de tu sobrina, de tu esposo, de tu esposa, de quien sea. Y saldrás en lo de hoy, Morelos, y además te ganarás grandes premios. Así que, manda tu video. ¡Suscríbete al canal! Continuamos platicando con Andy Gordillo. Te gusta que te digan Andy, ¿verdad? Sí, Andy, de toda la vida. Tengo tres nombres, ¿eh? ¿Cómo crees? Sí, sí, sí. ¡Auch! A ver, ¿cuáles son ellos? ¡Híjole! ¿No te gustan tanto? Andrea, no, me encantan los tres, pero son muy largos. ¿Dónde? Como la Santísima Trinidad. Exactamente. Andrea Valentina Guadalupe. ¡Guau! Sí, tiene una historia, ¿eh? Y todo. Guadalupe. Hijo, no sabes cuánto me han atacado por ahí. ¿Hazos? ¿Por qué? Me da mucha risa. ¿El 12 de diciembre te vas aquí al Calvario? ¡Claro! No, yo creo mucho en mi virgencita. Mira, qué interesante. Pero como nací de seis meses y medio, mis abuelas le prometieron a la virgen que si sobrevivía, me iban a poner su nombre. Y Andrea, mi mamá, Valentina, mi papá, por valiente y por eso. Yo pensé que porque eras muy salsa. Pensé que eras muy salsa, por eso lo de Valentina. Eso sí soy muy salsa. ¿Ah, sí? Ah, de verdad. Oye, ahora que estás en campaña, ¿qué es lo que sientes? A la gente le lastima, le molesta, le duele. Pues que no regresen los políticos, ¿no? Siempre voy a todas las colonias y hoy me dicen, es que siempre es lo mismo, vienen cada tres años o seis años, nos piden el voto, pero no regresan. De verdad no puedo entender cómo pueden ser de esa manera, porque son 45 días de recorridos, pues, duros, ¿no? De ver las verdaderas necesidades de la gente y no tocarse el corazón para regresar y no decir, oye, voy a ayudar. Yo eso es lo que me motiva diario, sinceramente, de que vean que Andrea Gordillo va a regresar, va a estar ahí desde el primer día, de que van a contar conmigo, porque no puede seguir de esta manera, ¿no? Claro. ¿Te imaginaste algún día estar tan joven en esta posibilidad? No, la verdad, no. Si tú me hubieras preguntado hace seis meses si iba a tener esta oportunidad, yo todavía lo hubiera dudado. Sinceramente, siempre ha habido, pues, una esperanza, ¿no? Yo, de hecho, platicaba con mi novio y le decía, no sé cómo, pero yo voy a ser candidato a diputada. Así es, se los prometo y él se los puede decir. Había una esperanza ahí y además tengo hoy un angelote arriba que estoy segura que ella me está abriendo muchos caminos. ¿Importante tener la formación de abogada, en ánimo de poder legislar con mayor sustento, inteligencia, proyección? Sí, totalmente. Tienes que estar preparada y que sepas lo que viene, además de que la carrera de Derecho y las leyes van de la mano. Es mi tema, ¿no? Tu tema. Es mi tema. ¿Cómo te divierte esa parte de la pasión que tienes por lo que haces, por el tema de conectados, tu vida? Sí, eso no lo puedes decir en televisión. No, claro que sí. Pablo, Pablo. Somos jóvenes, todos somos seres humanos. Eso es lo que tenemos que empezar a cambiar también de la política. Todos ven a un político que tiene que ser recto, que no se divierte, que no puede decir ciertas cosas en cámara. ¿Por qué no? Todos somos seres humanos, también somos vulnerables, también tenemos nuestros sentimientos. O bueno, no puedo hablar por todos, ¿verdad? Sí, para los que no tienen ni coraje, no sabemos algunos, ¿eh? La verdad es que sí, no lo dudo. Pero sí, yo soy deportista de toda la vida. ¡Bienvenida deportista! Desde muy chiquita empecé con el básquetbol. Fui seleccionada regional, estatal. ¡Ah, carayos! ¿En serio? Bien. Sí, tengo un trofeo de la mejor jugadora de mi categoría en el estado. Y eso es destacable, ¿cómo no? Sí, sí, sí. La verdad, sí, bien orgullosa. Pero digo, eres una mujer delgadita, o sea, ya sabes sacar y botar el balón. Soy muy ruda, sinceramente. ¿De verdad, güera? Sí, soy bien ruda. Hasta para acá, primo. Sí, sí, sí. Un guamazo. Aguas, ¿eh? Yo escuchaba en el programa que también nos hiciste favor de hacer con Galia, que tu novio era una persona de muy buena apariencia, ¿no? ¿Pero lo tienes sometido? Guapísimo. No, no. Bueno, esa pregunta yo no se la puedo contestar. ¿Las otras de qué? ¿Así como? ¿Están aquí, primo? ¿Qué pasó, primo? ¿Del corte de Pablo? Idéntico. Justo te iba a decir que te parecía. Los dientes, los dientes. Igual de guapos. ¿Quién tiene la relación, digamos, quién pone orden? No, es un 50-50. Ah, vamos. Yo creo que siempre... Vamos a preguntar. Sí, no. Así debe de ser, ¿no? Con credibilidad. Hay unas que tal vez uno más y la otra, otras más. Ya no sigas pasando ese tema, primo. Si no, mira, está reposado su novio. Vamos, platicando, pues, de otro tema. Bueno, del mismo tema, pero en otras áreas, pues. Entonces, muy bien. El deporte es importante. Sí, muy importante. ¿Y cómo te diviertes? ¿Vas a bares? ¿Vas a, no sé, diamantos? Bueno, hoy soy... También sigo con el deporte. Soy triatleta. Me encanta la bici. Y la verdad, sí es un tema que no me ha limitado, pero me tengo que dormir a veces temprano, porque los viernes hay en la mañana. Los domingos son muy temprano la bici. Y nunca he sido mucho de fiesta, sinceramente. A la fiesta no es así. No, me gusta, me encanta bailar, me la paso increíble con mis amigos, pero no es mi fuerte, por así decirlo. ¡Chao! ¿Ya viste? Sí, sí. Ya, muy bien. Sí. Entiendo. La familia es importante. Muy importante. La verdad es que son todo para mí. Mis hermanos. Tengo un hermano más chico un año. Por eso soy un poco ruda, porque entre los dos jugábamos demasiado. Ah, vamos. Lo defiendo. Hay una persona que no pueden tocar en mi vida, y es mi hermano. Mira. No, ahí sí meto todo por él, sí. Ok. Es un tipazo, es un hermoso, precioso. ¿Así como don Jorge? Sí, no, también mi papá es. Tipazo. Tipazo. Todo mi familia. Mi mamá es pura bondad. Mi hermana es mayor. Parezco muchas veces yo la mayor, porque los cuido, trato de protegerlos mucho. Mi hermana también es una tipaza. Ya la conocerán seguramente. Y la verdad es que todos apoyan. No, ella es arquitecta. Sí. Muy buena arquitecta, de hecho. Y siempre tratamos de apoyarnos. No somos muy cercanos. Y pues, ¿qué les puedo decir? Es mi familia. Podría echarles muchas rosas. No, claro. Oye, ¿qué te gusta comer en Cuernavaca? ¿Te gusta comer tacos acorazados, por ejemplo? Soy bien comelona. Me encanta. No se nota, prima. No se nota. ¿Qué suena que tiene? Qué suerte tienes. No toda la vida he estado así de flaca. Yo creo que la campaña me ha ayudado. No, pero me encanta la comida mexicana. No soy de que no me gusta un platillo. Yo me como todo. Mientras sea comida, échamelo a mi pancita. Muy bien. Tacos, mole, enchiladas, chilaquiles, pizza, hamburguesas, salmisas. Ese mis agua a la boca, ahí me son los dientes, precisamente. Dame chance de darle los datos aquí a la güera porque es muy importante. No te vayas a exceder, Pablo. No, primo. Mira, a ver, yo le voy a decir cómo vas. Empezaste con ocho abajo de tu compañera. Sí. Ya sabes quién. Llevaba cinco abajo. No voy a decir nombres. No, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado, prima? No voy a decir nombres. No, les hacemos promoción. Pero yo, yo, yo vamos a hacer dos semanas, cuatro abajo, prima. Sí. Hoy casi la empatas. Ah, caray. Casi, sí, es empate técnico. Pero acuérdate que ruta que empata, gana. Ah, sabe, sabe. Escucharon bien eso porque así va a ser, ¿eh? Pero llevas ocho del tercero. Ah, qué daño. Llevas ocho del tercero. ¿Qué hable? Con la, el corte. Ahí te lo voy a echar. Eres un abusivo. Sí, sí. ¿Por qué, por qué? Yo, yo, yo estoy haciendo mi chamba, primo. Tengo que informarle porque esta es mi chamba. Pero evidentemente. Un buen chambeador. Sí, parece que sí. Sí, claro. Claro, primo. ¿Cómo generar empleos para que la gente prospere, viva mejor? Pues necesitamos empezar primero a movilizar la economía, ¿no? Hay muchos, como ustedes saben, se quitaron muchos apoyos hoy a nivel nacional. Sin embargo, vamos a apoyar de manera directa como anteriormente eran 30 diputados, hoy son 20, pero le sigue llegando el mismo recurso a esos 30, digo, a esos 20 como si fueran 30. No puede estar pasando eso. Sí, no, claro. Entonces, vamos a reducirlo equitativamente y lo que sobre se va a ir, bueno, lo que reste más bien, va a ir para emprendedores, para madres jefas de familia, importante, porque pues necesitan apoyo, ¿no? Y nuestros comerciantes. Creo que de esa manera, además de que se van a sentir un poco cobijados, se va a empezar a movilizar y van a poder generar un poco más. ¿Tú consideras que la sociedad es justa entre hombres y mujeres o lamentablemente no? No, pues todavía no. Equitativamente ahí vamos. Yo creo que es una lucha constante y de todos los días. No vamos a parar hasta lograrlo. Sin embargo, hoy la ley es muy clara, ¿no? Con el tema de las candidaturas, un ejemplo en la política, en donde sí tiene que haber el 50 y 50. Eso nos da una ventaja. Hoy en mi distrito son más mujeres que hombres. Eso habla mucho, ¿no? Mi abuela o mi bisabuela nunca hubiera podido hablar de algún tema así. Entonces, hoy las mujeres tendemos que estar enfrente de estos proyectos. Creo que también nos toca a nosotras demostrar de lo que somos capaces, de que podemos chambear también igual que un hombre. Y, pues, tal vez un poco más de inteligencia, ¿o no? ¡Ah! Pablo, Pablo. Pablo, por más que quieras el empleo, cuidado. Hablando de inteligencia, ¿quieres que te eche el otro beso? A ver, a ver, échalo. Hay tiempo. Va, va, va. Como buena feminista, vino a darle esperanza. Aplacar como activista al que se pase de lanza. ¡Exacto! Ya cambiaron a la sagrada, ya no hay golpes de pecho. Palomearon a la abogada, egresada de derecho. ¡Uuuh! Oye, me encantó ese, ¿eh? Esta contienda es primera. Eres a Nerea Gordillo. En esta nueva carrera, te encontrarás mucho grillo. Y sí. ¿Sí, verdad? Que si no. Te voy a ser muy franco, ya que andas buscando curul, no te vistas de blanco, mejor apuesta en el blanquiazul. ¡No! ¡Vamos! Eso que dices, ya, 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 para Casorio, no. Todavía no. No, 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 todavía. Pero muy buena, sí. Sí, claro. Feminista, primera vez que contiendo, abogada y vamos a arrasar, van a ver. Te conoce bien y lo que creo es que sí va a tener aporteado un empleo, ¿no? Sí, es lo que andamos buscando. Pero, por supuesto, con esas flores. ¿No le pedirías algún requisito? Vente todos los días, mejor. A ver, es que aguanto, porque tengo que estar checando las rutas. Tres recorridos diarios, nada más. Bueno. Está muy leve. ¡Ah, ya, 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 ya. Este segundo bloque estaremos trabajando, platicando todavía más con Andy Guardillo para que ustedes puedan saber más las posibilidades, los proyectos, las inquietudes, lo que le guste y lo que no le gusta a nuestra invitada. ¡Suscríbete al canal! 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 lavado con causa, ven a lavar tu coche y te cobramos eran 50 pesos creo que por coche o 20 y ese día se recaudó 20 mil pesos en un solo día, en 4 horas no saben cuántos coches fueron, que aparte muchos nos daban el dinero y nos decían no me descambio éramos 60 jóvenes lavando los coches, no saben la divertida que nos echamos, pero sobre todo el orgullo que nos dio, porque había también chavos en los semáforos recaudando el dinero y pues bueno peso por peso llegamos a 20 mil 500, una cosa así es decir, la vocación de servicio es fundamental el que quiere puede, eso yo lo tengo muy claro, eso de que se excusan en, no es que no me dejan hacer, como que no te dejan hacer, un fin de semana que te jales a tu equipo de oficina, que pongas tres botellas de pintura, botes de pintura y te pongas a pintar desde las calles, de guarniciones querer ver un lugar mejor es de voluntad, nada más eso es lo que les quiero decir a esa vieja política esas prácticas en las que han hecho y han demostrado que las cosas no se hacen y además por su culpa la gente ya no cree necesitamos echarlas para afuera y ponernos a chambear, que de verdad es la única fórmula que nos va a sacar adelante, hoy Cuernavaca que les digo, lo vivimos a diario no, está abandonada, pero bueno yo no vengo a criticar los gobiernos anteriores, yo solo vengo a decir que es momento de ser propositivos es momento de ponernos a trabajar pero sobre todo hoy los ciudadanos exigimos unión unión y chamba y sobre todo resultados. Corrupción no, adiós justo pues yo creo que una persona que se ha enseñado o más bien ha demostrado ser corrupta pues no debería de estar ni en la política ni en ningún otro lado no cabe impunidad no, pues es que eso es lo que nos ha llevado muchas veces a las injusticias que tiene hoy nuestro país, hoy hay que también seguir los procesos de una persona que ha hecho esas malas prácticas, hoy hay que castigar porque si no se va a seguir haciendo y se va a seguir este círculo vicioso que hoy nos lleva a Cuernavaca a estar como está, de verdad Muy bien, dime otra cosa tratando temas más comunes para que la gente te conozca ¿qué música te gusta? Pues me gusta mucho el pop ¿En serio? Sí, soy muy sencillita el reggaeto pues para la fiesta A ver, dime del pop que artista te gusta Pues me gusta escuchar en español pues Hash, Rake Ah, ya, ya, ya Eres romántica Sí, tal vez sí tantito Un poquito, sí Sí, pero veo una música movida no sé, como Walking on Sunshine Desperta en la mañana y con todo eso A ver, ¿cuál es esa? No, no la recuerdo I'm walking on sunshine Ah, ya Ah, caray Mira, muy bien Sí, sí, sí Ya vinieron hasta a cantar Oye, ¿y los oseco en la playera o con la camisa que tiene aquí nuestro amigo Pablo? De Hawái Hay una canción de Maluma que se llama Hawái Ah, sí A ver, échatela Pero bueno, entonada así eres Más o menos Y con esta voz Oye, dime ¿Alguna figura, algún político que tú tengas que admires? Ay, pues siempre me preguntan si pudieras elegir a quién conocer mañana me encantaría conocer a Obama la verdad Y a Michelle, también Michelle Me regalaron un libro apenas de él y bueno lo admiro como como nadie yo creo a nadie Mira, se las vieron bien Es un líder Ya, cuidado ¿Qué pasó ahí? Somos una querida ¿Qué se dice? Yo no sé Inclusión Ese Pablo es tremendo ¿Los siguientes ibas afuera, Pablo? No, primo Además ya se fue el poli No, vosotros deberías estar más cerquita por acá A ver si quieres pásate para acá Déjame, traigo la silla para acá ¿Qué te voy comentando? Ay, ay, que no nos caiga Y eso que no he tomado nada Lo dudo Entonces Obama te merece mucho Sí, Obama Mucho ¿Qué es lo que le admiras? Pues para empezar es una persona que empezó desde una asociación también en Carolina del norte ahí estaba y luego se empezó a involucrar en lo político Una historia muy parecida a lo que estoy haciendo hoy Él era más el tema de voluntariado el tema de que iba a las colonias y juntaba a la gente y hacían alguna actividad y bueno poco a poco fue creciendo además de que es una persona muy preparada Comprende Sí Dime una cosa Y congruente Sí, claro Totalmente Es una personalidad y vamos entiendo tu sentir y creo que sí un ejemplo para muchos de vez Sí Te iba a comentar también la familia decías muy importante amigos amigos de la primaria jóvenes ¿sigues procurando? Sí Muy chistoso el círculo de mis amigos amigos es desde primaria desde primero de primaria yo estuve en una escuela toda mi vida entonces somos como una familia todos los de mi generación yo podría decir que siguen siendo mis amigos muy cercanos en la universidad claro que hice otros que no los dejo atrás pero afortunadamente me he topado con personas muy buenas leales puedo confiar muchísimo en ellos y pues me siguen ¿no? En esta trayectoria Prácticamente forman parte de tu equipo de la campaña ¿no? Pues conectados mi asociación son chavos que ni siquiera les interesa la política pero pues saben que hemos trabajado saben pues como hemos estado de la mano y decidieron unirse a mi proyecto por eso cuando la gente te conoce imagino que tienen una impresión de verte y cuando tienen la oportunidad de conversar contigo como ahora lo hacemos muchos afortunadamente a través de este medio ¿cuál cambia la perspectiva de lo que piensan de ti? Pues no me ha tocado así alguien que me diga no al verme la verdad pero yo creo que pasa conmigo y con todas las personas ¿no? Lo que decíamos hace rato muchas veces los humanos juzgamos antes de conocer se nos hace muy fácil y no nos abrimos a escuchar pero ahorita creo que todos han estado abiertos a escucharme creo que llego con muy buena actitud también ayuda este de hola soy Andy ¿no? puedo dejarte mis propuestas y se abren a escuchar muy bien encuentras apertura la gente te recibe bien sí la verdad la verdad es que he escuchado no sé que la gente está harta y que muchas veces no abre la puerta sinceramente todavía no me topo con alguien que no me escuche que me cierre la puerta en la cara es que no conoces al doc está medio sordo hace un momento más central doc que está por allá analizándote te está escuchando sí vente pa'cá doc ya está viejito de hecho hay gente que luego es de otro partido y ya sabes ¿de quién vienes? no pues voy por el PAM pese de no a ver mejor escúchame ah bueno a ver y empiezan y cambian su perspectiva totalmente me dicen a pesar de que yo estoy por este partido para no mencionar nombres voy a ir por la persona y por ti entonces eso bueno pues me encanta Pablo al que quieres despedir de sí claro ¿qué sabes? nos vemos para los tacos obvius ahí andamos a la orden ya estás prima después del corte estará prima su dicho acá primate después del corte estará el don con nosotros para sacar conclusiones importantes venga con nosotros con nosotros ¡Suscríbete al canal! ¿Quieres ese golazo que metiste, esa gran canasta o ganar esa excelente carrera? Pues esta es tu oportunidad, manda tu video al 222-707-5742 y podrás salir en lo de hoy Morelos, no solamente vas a salir, vamos a narrar tu jugada en vivo y además podrás ganar grandes premios. Así que ya sabes, manda tu video con las mejores acciones deportivas, no tiene que ser tuya, de tu hijo, de tu sobrina, de tu esposo, de tu esposa, de quien sea y saldrás en lo de hoy Morelos y además te ganarás grandes premios. Así que manda tu video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo me siento más identificado con antes. Es muchísimo más, pobre. Gracias. Pero vamos al punto. Voy a hacer una última pregunta. Excelente. Las que quieran. Decíamos en el bloque anterior que sabemos, vemos, estamos en los medios, estás creciendo, que la gente te está recibiendo muy bien. ¿Ha tenido alguna consecuencia en tu campaña este tipo de posibilidades que estás mostrando tener? Sí, pues bueno, tú sabes cómo es esto también de las redes sociales. Los famosos bots que se esconden atrás de una pantalla, ¿no? Sí nos están atacando. De hecho, hoy desperté con la noticia de que mi Instagram está bloqueado. ¿En serio? Sí, caray. Pero bueno, yo no me voy a clavar en esos temas. Sinceramente, es algo natural. Mejor hay que seguir recorriendo las calles, escuchando a la gente. Eso es lo importante, ¿no? El voto es lo importante. Exactamente. La urna. La conexión. La conexión. La conectado. Ya escuché. A ver, Doc, de alguna forma, como sabes la dinámica, él dará unas preguntas más, después estará algún examen por ahí y sacar una conclusión que espero no te vaya a afectar si te primes por la consulta privada. Sí, por eso estoy yo, ¿no? Regresé a clases. Claro, para ayudar, ayudar. Yo mi intención es ayudar. Vamos a ver, primera pregunta. Dice, muchos utilizan las terrazas para fumar. Sí. ¿Usted cómo hizo para que la fumara en los terrazas? Pues, nos presentaron hace no mucho, de hecho tengo la coincidencia con ellos de hace muy poco. Me invitan a que me sume al proyecto. La verdad es que me han tratado muy bien. Ellos y toda su gente son personas, pues, respetables que han trabajado. Y, pues, yo creo que por mi trabajo, ¿no? Cuando me presentaron, me platican de esta oportunidad, me abren las puertas, me preguntan que qué opinaba. Y, pues, bueno, yo contentísima. Pero es importante que entiendo que tú eres candidata del PSD. Yo soy candidata del PSD. Y se suma el PAN. Ajá, es coalición en los distritos, tanto el 1 como el 2. Y, además, la presidencia municipal, vamos en coalición. Ah, perfecto. Vamos a ver otra pregunta. Tú donaste 700 cobijas. Ajá. ¿Cómo puedes sentirte cobijada? Pues, me siento muy cobijada, sinceramente. Estos 26 días de campaña han sido, pues, cosas que se me van a quedar en la vida. Toda la vida, ¿no? Son memorias. Y la gente me ha arropado de una manera irreal. De verdad, estoy muy agradecida por eso. Me siento muy cobijada, no solamente por la gente nueva que conozco, sino por mi equipo, por mi familia, por mis amigos. Hay mucha gente que se está subiendo al barco. Y, pues, qué mejor, ¿no? Ah, perfecto. Gracias, por cierto. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Cómo haría para que el funcionario y la sociedad estén más conectados? Ajá, conectados. Ay, pues, primero, empezar a trabajar de la mano. Por eso, la propuesta que anteriormente mencioné de las mesas de trabajo, creo que hacer o volver a esa sinergia entre que todos somos ciudadanos, regresar y escuchar a la gente los problemas y resolverlos de la mano, nos va a llevar al éxito. Estoy segura que hoy me cuesta un poco más de trabajo por ser cada nueva porque no conocen mi trabajo. Sin embargo, estos tres próximos años que nos fortalezcamos, que sigamos de la mano con la gente, la siguiente no nos va a costar. Hoy hay que ponernos a pensar en que antes de ser políticos, antes de ser arquitectos, comerciantes, albañiles, somos ciudadanos y somos cuernavacenses. Entonces, creo que eso, más bien hechos y no palabras, nos va a ayudar a que la gente vuelva a creer en lo que es verdaderamente la política. Bueno, qué bueno, qué bueno. Vamos con la siguiente pregunta. Como activista y ecologista, ¿usted prefiere sembrar árboles o plantones? Pues mira, siempre hay que alzar la voz. Eso sí estoy muy de acuerdo. Sin embargo, necesitamos cosechar para, digo, sembrar para cosechar, ¿no? Vamos a plantar y seguir plantando muchos árboles, pero sobre todo cosechando en todos los corazones de la gente, que crea y que vea nuestro trabajo, que vea que Andy Gordillo va a cumplir y va a seguir cumpliendo, pero sobre todo que soy de gente de aquí, que no les voy a fallar, que vamos de la mano, que somos un mismo equipo, porque en equipo avanzamos más. Entonces, seguiremos plantando más de 1,500 árboles. En el cuidado animal, perdón, es que mi español anda medio malo. No se preocupe, Doc. Perdón, perdón, perdón. Te hacen muchas entrevistas, Doc. Sí, perdón, se me traba, además. No, es que tenga pelos en la lengua, pero sí. Poco falta. Poco falta, poco falta. Son los nervios, no son los nervios. Perdón. Bueno, en el cuidado animal, ¿qué prefiere cuidar usted? ¿Usted borregos, chapulines, mapaches o grillos? ¿Cómo hay grilla, verdad, Néstor? No, ninguno de esos. Mejor vamos a buscar nuevos animales para seguir creciendo. No, allá los va a encontrar, ¿eh? Los va a encontrar en el camino. A ver, muchos. Muchísimos. Los borregos deben de desaparecer porque es gente que no se informa verdaderamente de un candidato de la persona. Entonces, vamos a voltearles, vamos a darnos a conocer para que no se vuelvan borregos, sino también líderes como todas las personas. Las grillas, yo creo que eso siempre va a existir, ¿no? Sí, claro. Pero mejor hay que tratar de hacerlos a un lado. Ah, perfecto. Más hechos y no palabras. Esto va a quitar todos esos animalitos. Bueno, nos vamos al otro. Por favor, ya me estoy inquietando un poco. Sí, claro. ¿Me ayudo, Doc? Sí, por favor, ya estoy muy bien. A ver, Ernesto, me jurges. Pero vamos a hacer otro test. Ok. Y después pasamos al derroche. Ojalá esa que diese. Claro, claro. Vamos a ver. Primero no podemos saber. ¿Eso es una puntuera aplicada en mi colegio? Claro, claro. Ahí le pueden preguntar a Miss Lupe, que fue mi directora. A la Lupe. Saludos a la Lupe. A la Lupe. Muy bien. ¿Qué le pasa a la Lupe? Esa no. Eso me pareció más a Pablo, ¿eh? Sí, ¿verdad? Sí, claro, claro. No me sorprenda, Doc. No, no, no lo decepciones. Con todo el respeto que me dice. Bueno, vamos a ver. Usted, como ecologista, podría hacernos, y ese es un test, ¿eh? Ok. ¿Podría dibujarnos un árbol para estudiarlo? ¿Un árbol? Claro, así rápido, así sencillo. Es un examen psicométrico esto, ¿ah? Sí, claro, claro, claro. Claro, claro, claro. Las raíces son importantes para Andi. Claro. Hasta más grande. Y unas frutitas. Sí, siempre el tema ecológico, orgánico. ¿Por qué vamos a tener que correr caricaturista? Muy mala artista, pero... Andi, debo decir algo, ¿eh? Qué bueno que estés buscando a la diputación. Con este examen, pues. Sí, claro, sí, claro, vamos a pasar al examen. La maestra Lupita era de dibujo? Lupe. ¿Cómo se ve que escogía otra? Sí, claro. Qué bueno que soy abogada. Sí, claro, claro. Ya vamos a correr el caricaturista para darle... A ver, el examen psicométrico, ¿qué dice ahí? Pues que usted tiene unas raíces muy profundas, ¿no? Exacto. Los frutos que dan. Las raíces, las bases bien establecidas. Sí, claro, claro. Ya me estoy haciendo yo mi examen. Sí, te digo, vamos a correr, caricaturista. Bueno, pero hablando de árboles, vamos a hablar de otros árboles. Ok. ¿Qué ve usted en esta imagen? Cuernavaca. Cuernavaca, perfecto, vamos a ver. Cuernavaca, caza, cuernavacenses, cuernavaca para los cuernavacenses. Oh, sí, claro. ¿Y los tonos tienen que ver con algo, Doc? No, es su coincidencia solamente. Y los colores también. Los colores. El feminismo presente, el rosa, pues podría ser un poco más, tal vez, mujer, fortaleza. A mí me encanta el símbolo de Cuernavaca, la verdad, estamos llenos de árboles, anteriormente más, pero vamos a luchar para que siga creciendo. Perfecto. Perfecto. Vamos con otra imagen. Uy, jole. El problema que todas las colonias me dicen, ¿no? Hoy la falta de agua es, pues, demasiada. Ustedes saben esa deuda histórica que tiene el municipio con la CFE. Y, de hecho, hay una propuesta mía hacia eso. Vamos a hacer fondos en donde la CFE y la telefonía van a pagar. ¿De qué manera? Ustedes saben que hay muchísimos postes hoy en la ciudad, tanto de CFE como de las telefonías. Y ellos no pagan ningún tipo de impuesto. Hoy vamos a modificar, bueno, no hoy, va, cuando llegue, vamos a modificar. Sí, claro. Se está adelantando. La ley de ingresos municipales para que ellos también paguen sus impuestos. Así como ustedes, como yo, que pagamos, ellos también tienen que pagar. Y creo que va a ayudar mucho esta deuda por la cantidad de postes. Mientras más postes hay en la colonia, más dinero va a haber para el municipio. Interesante, iniciativa interesante. Está, no lo había escuchado antes. Debe de ser así, la verdad. Hay que innovar hoy, porque sabemos que hay muchas deudas no solo con la CFE. Hoy necesitamos hacer nuevas leyes, tener nuevas ideas para también ayudar a nuestro municipio desde el Congreso. Pues iniciativas importantes. Sí. Seguramente a algunos tal vez no les guste tanto, pero a la mayoría creo que es lo justo, ¿no? Si ocupas el área pública, hay que pagar. Exacto. ¿Viendo? Exactamente. La siguiente imagen. Con la siguiente imagen. A ver, usted me dice que ve en esta imagen. Equidad entre hombres y mujeres. Totalmente es necesario, no solamente en nuestra ciudad, en nuestro estado, sino en todo México y en todo el mundo, ¿no? Hoy las mujeres también estamos preparadas, como lo decía hace rato. Creo que tenemos mucho, mucho juguito que exprimir. Y vamos a darlo todo, vamos a seguir en esta lucha, en donde hemos tratado de hacerlo desde conectados y ahora desde mi trinchera en la que esté, vamos a darlo todo para que la equidad esté siempre. Claro. Vamos a ver otra imagen. Vamos a ver otra imagen. Listo. ¿Tenera? ¿Tienen hambre? Creo que ya tengo hambre, ¿no? Sí, claro. El pan. Sí, claro. Sí, partido muy importante en Cuernavaca. De hecho, yo creo que uno de los más famosos, ¿no? Hoy en día no solamente en Cuernavaca, sino en México. Muy agradecida de la oportunidad que hoy me brinda. Creo que hoy, pues por el trabajo y esfuerzo que he hecho, este partido me ha brindado y me ha abierto las puertas de su casa. Y pues bueno, valores y principios bien arraigados ese partido, ¿no? Claro, claro. Vamos con la siguiente imagen. Cámara. 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 Ya se me pegó el Pablito. Estabas pensando que tú sabes que les gusta la fotografía o por qué? Soy fotógrafa, de hecho. No, no es verdad. La Cámara de Diputados, claro. Próximo trabajo, estoy segura. Y si no vamos a luchar para que se dé, no nos vamos a rendir para que la justicia, las nuevas leyes, la innovación, pero sobre todo el amor que le tenemos a Cuernavaca se vea reflejado por leyes justas, libertad y progreso. Por eso, por eso, ande al Congreso. ¡Ah! ¿Qué tal? Sin esfuerzo. ¡Qué bien, eh! Se le pega a Pablito. Sí. Le parece el de Pablo. Y bueno, mujeres, yo creo que luchonas, trabajadoras, los mismos colores que ocupó de Cuernavaca, así debe de ser, equidad de género. Hoy reconozco muchísimo el valor que tienen las madres jefas de familia, que les quitaron el apoyo, de verdad, en todas las casas que toco y sale una madre jefa de familia y me dice, oye, yo estoy sola y yo cuido a mis hijos y salgo a trabajar y no recibo ningún tipo de apoyo, necesitamos ayudar en eso. Hoy no pueden estar solas, desde talleres, desde regresar a los valores de casa para empujar un poco a las madres y a los niños, ¿no? Porque ellas son el pilar importante de la familia. Ah, perfecto. ¿Vamos a dar diagnóstico? No, no sé, ¿estás preparada? ¿Estás preparada para diagnóstico? ¿Quieres tomar agua antes? Sí, digo, para que vayas. Para los nervios. Sí, para los nervios. Porque nunca he reprobado, ¿eh? No, esto no es evaluación de... ¿Tiene solución el tema de alguien? Yo creo que sí, sufre usted de delirios legislativos, pero hoy podemos arreglar eso. Perfecto. Haciéndolo en realidad, ¿no? Claro, esta es solución. Esta es solución. Sí me parezco, ¿no? Gracias, doctor. Está padrísima. Es mi primera caricatura, ¿eh? Nunca me habían hecho ninguna, ¿no? Bueno, pues esperemos que la traten bien. Muchas gracias, gracias. A ver, ¿qué dice el público? ¿Me parezco o no? Ahí comenten. Que tengan sus votos ahí. Exacto. Voten por esta caricatura o por esta cara. Sí, muchas gracias. Pues me encantó. Y vamos a seguir trabajando para que esto se vuelva realidad. Así como ustedes, seguramente fueron jóvenes, tuvieron sueños. Somos, somos, somos. Somos, somos. Qué triste. Reconsideren, amigos. Corte, corte. Los jóvenes somos soñadores y hoy mi sueño de verdad es cumplir al pueblo, cumplir a mi ciudad, hacer valer las propuestas que traigo. Y estoy segura, estoy segura que las cosas se pueden hacer y se pueden hacer bien. Así como ya trabajé y demostré con mi asociación que a pesar de que tenemos muy poquitos recursos, las cosas se hacen, hoy desde el Congreso las cosas se van a cumplir. Y sobre todo, regresemos a la palabra, que eso es lo que muchas veces nos hace falta como políticos o ciudadanos. Mi palabra es con ustedes, mi palabra es con Cuernavaca, con los ciudadanos de Cuernavaca, vamos a trabajar de la mano porque la participación ciudadana es indispensable. Y como diría José Alfredo, y mi palabra es la ley. Exactamente. A mí gordillo, la conocimos más de ella. Muchas gracias por... Gracias, Mario. Muchas gracias por esta entrevista. Me divertí muchísimo. Ahí, por favor, me despiden de Pablo. Don, muchas gracias por este diagnóstico. Lo voy a seguir evaluando. Gracias. Son entrevistas que vale la pena hacerlas porque creo que muestran un poco el lado humano, ¿no? Gracias. Y eso es lo que la gente necesita escuchar y conocer. Andy Gordillo, soy ciudadana, guayaba de nacimiento, mujer luchona, yo creo. Y pues vamos a seguirle dando con todo. Doc, muchas gracias. Gracias, Mario. Gracias a Andy por venir. Gracias, Doc. Amigos de lo de hoy, amigos de Cusilla 21, estaremos viendo la siguiente entrevista. Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal!